El Icaro, Festival Internacional de Cine en Centroamérica, es un proyecto internacional, con énfasis en la región centroamericana y caribeña, que se define como un proyecto multicultural, diverso, tolerante, pacífico y democrático. Las películas nominadas y ganadoras del Icaro Internacional constituyen el principal material que alimenta a los festivales Icaro Nacionales, que se realizan entre agosto y septiembre de cada año en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, además de Cuba y Puerto Rico en el Caribe, y Nueva York y Miami en Estados Unidos. En El Salvador se realiza la muestra itinerante del Festival Icaro desde 2003, y desde 2008 se realiza la primera competencia nacional para seleccionar las obras que representarán al país en la competencia centroamericana del Icaro en Guatemala. Actualmente, el Festival Icaro El Salvador está conformado por diferentes actividades. La competencia nacional, la muestra itinerante de cine, muestra itinerante en teatros, un programa de televisión, charlas y talleres sobre producción audiovisual. Conozcamos lo que se vivió en el Festival Icaro El Salvador 2014. El Festival Icaro se ha convertido en la principal ventana del cine centroamericano hacia el mundo y del cine mundial hacia Centroamérica. Una felicitación muy especial a todos los realizadores que con su trabajo están construyendo este espacio indispensable para el cine centroamericano. Una felicitación también a Audiovisuales de la UCA, que durante tantos años ha fortalecido este espacio y que sigue construyendo para mejorar nuestro cine en toda la región. Al público, motivarlos a que sigan participando con su presencia a la construcción de este movimiento que nos refleja como culturas y nos hace uno solo en toda Centroamérica, a través de nuestras imágenes y sonidos. Nuestro país se complace en cooperar con el Festival Icaro a través de la presencia del cineasta Boris Kersia, una destacada figura del cine chileno y yo diría latinoamericano en estos últimos años, en un momento en que el cine chileno ha dado un salto de calidad. Este proyecto de cooperación forma parte de nuestro concepto de cooperación sur-sur y estamos muy complacidos que se dé además en el marco de una nueva etapa de relaciones bilaterales entre Chile y El Salvador, en el que no solo el diálogo político y la cooperación, sino muy especialmente la cooperación de cultura, va a tener un lugar muy especial. Es un festival descentralizado que va a llevarnos a todos a este maravilloso mundo del cine y muy especialmente a los cortos, los cortos que son siempre como un beso apasionado, como una ave afectada, como encontrarse con un amigo, como un despertar, como una caída. Los cortos nos hacen siempre reflexionar, nos hacen siempre despertar ante nuestra cotidiana. En esta edición hemos tenido el apoyo de distintas instituciones, por supuesto siempre hemos juntado con la colaboración de Casa Comal y Festival Ícaro de Guatemala, que son los organizadores, pero también se han unido embajadas, como es el caso de representaciones de otros países, como es el caso de la Embajada de Chile. Esta edición del Festival Ícaro estuvo dedicada a Chile y por lo tanto la Embajada nos dio apoyos muy importantes. La Embajada de España y el Centro Cultural de España en particular, que ha sido uno de los apoyos más entusiastas. Y también la Embajada Francesa y la Alianza Francesa que nos han ayudado en esta edición y que esperamos que el próximo año pueda ser el país invitado será Francia. También nos apoyó ONU Mujeres y también hemos recibido apoyo de instituciones privadas y otro tipo de ayudas, ya más a nivel de patrocinio. Hay una preocupación por el festival de llegar a los distintos puntos del territorio nacional y desde hace cuatro años hay dos sedes paralelas, que es en la ciudad de Santa Ana, donde se hizo en el Centro de Artes de Occidente, los mismos días del festival, y en San Miguel, en el Teatro Nacional, que fascicó a Vivia. Esta es la cuarta ocasión en que se lleva la edición de Ícaro a San Miguel y es parte del primer momento que se descentraliza Ícaro hacia el interior del país. La intención en aquel momento de hablar con audiovisuales UCA de la necesidad de llevar el cine hacia Santa Ana y San Miguel era para promover esto que nosotros entendemos desde San Miguel como la descentralización de la cultura. Existe en el oriente del país una sensación de que todo está centralizado en San Salvador y la cultura y las artes no es, digamos, tampoco la excepción en lo que se percibe en la ciudad. El poder llevar Ícaro al Teatro Nacional de San Miguel ya por cuatro años es, digamos, un evento que los migueleños lo sienten ya como parte de la agenda cultural de la ciudad y que todos los septiembres va a llegar. Tradicionalmente hemos visto siempre el cine como algo que se hace lejos, con mucho dinero, que viene principalmente de Estados Unidos y que solo los países muy ricos pueden darse ese lujo. Yo creo que esa es una idea que ya debemos dejarle en el pasado. Yo creo que la revolución tecnológica una de las cosas buenas que ha hecho es poner a nuestro alcance los medios para la producción audiovisual. Yo creo que es algo para estar al alcance de ustedes. Creo que lo que corresponde ahora es hacer que ustedes vean lo que hemos venido a mostrarles y que se puedan formar ya su propio criterio. Y aquí tal vez los hay inspiración para animarse a entrar a este fabuloso mundo del audiovisual. Ya tenemos cuatro años consecutivos y siempre nos mueve el dar a conocer, el interés por dar a conocer las producciones cinematográficas de Centroamérica y de otros países que se salen de la región centroamericana para dar a conocer y que los estudiantes en especial de comunicaciones conozcan qué se está produciendo a nivel nacional e internacional. Ha sido muy bien aceptada todos los festivales Icaro. En este año esperan, siempre año con año están consultando qué se va a producir, qué se va a proyectar. Este año la novedad que creo que va más producciones salvadoreñas y eso les ha llamado un poquito la atención porque siempre hay estudiantes por ahí que quieren ser productores independientes y pues creo que el Festival Icaro les muestra, les abre una ventana que no se requiere grandes recursos tecnológicos para poder producir sus ideas. Me ha motivado venir a saber sobre, aprender sobre el cine y ver el talento del país. En El Salvador son pocas las oportunidades que se tienen para demostrar o un espacio para fomentar la cultura y más que todo aquellos trabajos a nivel nacional. Entonces para mí es muy importante y me llama mucho la atención todo lo que tiene que y está relacionado con el arte, más que todo con el arte nacional. Esta muestra que se hace simultánea, los mismos días que se organiza la muestra en San Salvador, o por lo menos tres días que coinciden con esa muestra, se hace una selección principalmente de películas realizadas en El Salvador. La idea es dar a conocer a esos públicos lo que se hace en el país y sobre todo animar a los jóvenes y a los jóvenes que tienen interés o que ya están iniciándose en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de la producción individual, a seguir su interés y su vocación. Todos los años el Festival Ícaro hace una muestra, un concurso donde se presentan películas de El Salvador y se seleccionan aquellas que van a ir a concursar a la sede regional. Este año para la edición salvadoreña, para seleccionar las películas salvadoreñas que irán al Festival Regional, tuvimos tres jurados. Ellos fueron el cineasta Boris Kersia, que es un cineasta chileno, que en esta ocasión estuvo invitado gracias al patrocinio de la Embajada de Chile. Bueno, enfrentado a estos 45 trabajos de El Salvador, lo primero que tengo que decir es que hay una gran variedad. O sea, aquí no se está tocando solo una tecla, un tono, un color. Aquí hay gente que trabaja en muy diferentes formatos, con una temática muy diferente, algunas muy apegadas a la realidad, otras que son totalmente surrealistas. Y en ese sentido creo que los creadores, ya jóvenes o con más oficio, se sienten con mucha libertad en El Salvador, lo que a mí me parece que es una buena característica de los trabajos. Quizás me hizo falta algún trabajo que hablara más bien de la clase media, que trata de sobrevivir dentro de todas estas ecuaciones de violencia, de emigración, qué sé yo, pero hay una clase que se sostiene, que trabaja, que gana más o menos para sobrevivir y que tiene otros problemas que tienen más que ver con la cosa cotidiana, con los afectos, con una problemática más común. Pienso que por ahí hay un sitio a investigar también, una temática que se podría investigar. Pero bueno, uno llega a ver lo que hay y no llega a imponer lo que piensa. Así que en ese sentido creo que hay un fresco, evidentemente, de la sociedad actual salvadoreña. Hay algunos trabajos que pusimos ahí que tienen que ver con el audiovisual comunitario, que quizás no están al mismo nivel de otros cortos, pero creemos que era importante ponerlos en una especie, bueno, de selección un poco ayudando al video comunitario. Pero pensamos que en otras participaciones de este festival quizás debería existir un ítem que se llamara video audiovisual comunitario, para que compitan en igualdad de condiciones. Otro de los invitados fue el cineasta español radicado en Nicaragua, Félix Zurita, quien nos ayudó tanto como jurado y a la vez impartió un taller dirigido a realizadores, sobre todo a aquellos que están trabajando en el área de cine comunitario, donde él expuso su experiencia de cine comunitario en la elaboración de una telenovela que se llama Loma Verde. Yo creo que primero hay una gran participación, un gran interés por el evento, por el festival, y si tuviera que hacer una valoración así muy general, diría que hay muy buenas cosas, sobre todo en documental, que en general todos los trabajos en su conjunto son un espejo de las realidades múltiples de esa sociedad, y el cine eso es lo que debe ser, un espejo de la realidad. En ese sentido yo creo que es todo un éxito haber podido juntar tantas producciones que reflejen de una manera tan diversa y de múltiples maneras la realidad de El Salvador. Hay una buena cantidad de producciones que tienen que ver con el video comunitario, y yo creo que el video comunitario es un género muy importante, que está en gestación de alguna manera, pero creo que tiene difícil cabida dentro de las categorías existentes, tiene difícil cabida dentro de las categorías existentes, y yo creo que en ese sentido valdría la pena pensar en de qué manera se podría hacer una categoría que tomara en cuenta más este tipo de producciones. Y también como parte del jurado estuvo la escritora salvadoreña Claudia Hernández, que obviamente tiene una carrera artística muy importante, pero también ha estado colaborando desde el punto de vista de la escritura en el área de guión con distintas iniciativas de cine nacional. A la semana siguiente de la muestra, de la muestra principal, donde se presentaron las películas seleccionadas y una muestra adicional de películas de la edición 2013, a la semana siguiente se transmitió una selección, sobre todo, principalmente, de obras documentales por televisión nacional, por Canal 10, que efectivamente ha sido otro de nuestros apoyos y nuestros grandes colaboradores en esta iniciativa del Festival Ícaro. Este año, el Comité Organizador del Festival Ícaro establecimos el criterio de que la muestra que se pasaría en televisión sería centrada esencialmente en el documental. Sentíamos que al público televisivo le puede gustar más el documental y tal vez personificar o identificar más la sala de cine como una puesta en escena. No es excluyente, pero sí que vimos un poco estos énfasis y por eso la opción prioritaria en Ícaro Televisión fue presentar a la muestra del Festival Ícaro del documental. Guatemala, Honduras y El Salvador son considerados el triángulo negro por las Naciones Unidas porque tienen el mayor porcentaje de mujeres asesinadas en todo el hemisferio. Estamos ya preparando toda una serie de lecciones aprendidas de este año y de años anteriores y de propuestas que vamos a trasladar a los organizadores del Festival Ícaro Guatemala este mes de noviembre, en donde se reúnen todos los directores de los festivales Ícaros de cada uno de los países de la región. Creemos que con la experiencia compartida de los demás países y con nuestros aportes podremos conseguir que el Festival Ícaro se vaya renovando, se vaya innovando y vaya respondiendo mejor a las necesidades del mundo audiovisual de la región y en el concreto del Salvador. Douglas, Douglas, ¿te puedes hacer el encuadre más grande, por favor? Más abajo. Ahí está bien. Perfecto. ¿Hacemos pruebas? ¡Lumas! Optamos, sabes, es complicado de visualizar un tema como este, ¿verdad? Necesitamos imágenes que de alguna manera evocaran y sea un paralelo entre lo que nosotros consideramos. El taller se hizo en el Centro Cultural de España, ¿verdad? Y va dirigido hacia jóvenes cineastas o personas que están interesadas en el mundo audiovisual y que ya tienen algún tipo de profesional y que ya tienen algún tipo de experiencia. Entonces se realizó ahí. Ese fue un taller que fue dirigido por Félix Zurita, donde él expuso su experiencia. Él ya lleva muchos años trabajando en Nicaragua lo del cine comunitario, ¿no? Esa iniciativa de llevar el arte audiovisual a las comunidades y retomar los problemas de las comunidades con el arte audiovisual, ¿no? Y además creemos que es menos eficaz que si lo hace la misma gente de la comunidad, con su propia dinámica y su propia forma. Bueno, yo fui invitado como jurado, ¿verdad? Y también por el Centro Cultural de España para impartir un pequeño taller sobre telenovela social partiendo de una experiencia que hemos llevado a cabo en Nicaragua, una telenovela que se llama Loma Verde. Han participado personas que estaban muy motivadas en gran parte porque se ha hecho muy bien la escogencia de los participantes y que son personas que han podido relacionar su ocupación, su trabajo, con lo que nosotros veníamos a ofrecer aquí, que era una charla alrededor de la producción de una telenovela de ficción que hemos estado llevada a cabo en Nicaragua, Loma Verde, y compartir un poco nuestra experiencia. Entonces yo creo que eso me lleva una impresión muy grata porque creo que ha habido mucho interés y mucho que compartir. Y creo que esto evidencia la necesidad de que en Centroamérica tengamos más historias que reflejen nuestra realidad hechas en función de nuestro público, de los intereses del público, ¿verdad? Hablando de series y de telenovelas, aquí estamos saturados de producciones que vienen de fuera, que por mucho que se puedan parecer, las realidades nunca van a ser igual. Entonces yo creo que esto me estimula a continuar. Boris Kersia proyectó y tuvo un conversatorio sobre su película Sexo con Amor. No la veía hace tiempo, así que me dediqué a verla por ahí un minuto y realmente qué pena me da las cosas que yo hacía. Ahora hago cine serio, series de televisión seria y qué sé yo. Pero bueno, en ese tiempo era un poco un reflejo de la vida que yo llevaba. Pero he hecho una terapia y he cambiado. He cambiado. Es difícil, pero he cambiado. O creo que he cambiado. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas, alguna inquietud. A nivel tuyo personal, ver esta película de nuevo, que fue una película de hace tiempo, si esta misma idiosincrasia está latente o en lo personal, para ti cómo es verla de nuevo respecto a este tema, no sé. Me parece interesante que dijo que le da vergüenza a las cosas que se hacen y que ahora se hacen en serio, porque es una forma humorística de tratar temas que realmente son muy serios y que atañen a un montón de idiosincrasias latinoamericanas, en general, no solo chilenas. En la comedia, solo existe la comedia si el público se ríe. Claro. El drama, tú no sabes, porque el público está siempre calladito, se va a su casa. O sea, puede ser una historia conmovedora. O sea, ahí tiene más límites, pero la comedia no, solo si se ríen. Y esa es la dificultad, ¿no? La verdad, Boris, yo quería felicitarte porque como mujer me gustó mucho el enfoque que se le dio a la sexualidad femenina. La verdad que cosas como el pezón están súper estigmatizadas, sobre todo en América Latina. Y viendo que es una película de hace 10 años, pero que lo muestra de una forma como tan fresca, como decimos en Colombia, súper tranquila, súper abierta, es normal. Muchas gracias por haber venido. Y muchas gracias a El Salvador, que es un bellísimo país. Al festival, a los oficiadores. Gracias. Acabamos de ver Sexo con Amor y me pareció una película muy divertida, muy iluminadora y me encantó. Está bastante cómica, me gustó muchísimo. Siento que también es una visión bastante realista de la situación y la disfruté. Me pareció excelente la película, una muy buena producción. Bueno, un tipo de cine, además, muy diferente al que se está acostumbrado en este país. Como ya se dijo, allá adentro también hay mucha influencia del cine hollywoodense. Pero este es otro tipo de cine, con mucho más mensaje. Una producción también mucho más, con no tanto gasto, no una película de millones, pero que se disfruta mucho, ¿verdad? Se disfruta mucho, muy bien hecha, con mucho amor que se ve que le han dedicado. Bueno, yo estoy muy contento porque noto que la película envejece bien. O sea que se sigue conectando con los espectadores, sigue siendo un tema que a la gente le interesa. Funciona como comedia también, la gente se ríe bastante. Entonces, no sé, pues como un orgullo para uno que siga funcionando después de 11 años del film. Es un poco activa, pero... No, no sé. No, no sé. 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 Esta vez la clausura se introdujo una novedad que era lo que usted mencionaba antes, que es el homenaje a un cineasta nacional o a una persona que ha contribuido al desarrollo del arte audiovisual en el país. En este caso se determinó que esta primera edición se dedicaría a André Gutfreum, André Gutfreum es alguien que se ha desarrollado en el arte, es un salvadoreño que ha tenido una carrera destacada en el arte audiovisual, obtuvo el Oscar en 1977 por su corto, el corto que hizo con Peter Warner que se llama En la región del hielo y después desarrolló una carrera en el mundo del cine en Estados Unidos, pero que desde hace algunos años se ha vuelto a establecer en el país y desde aquí desde el país ha ido realizando una serie de actividades de formación de nuevos cineastas, de promoción del cine salvadoreño y por eso creemos que era importante un reconocimiento a esa labor, a esa apuesta que ha hecho él por formar a las nuevas generaciones del cine en el país. Tanto por su trayectoria profesional como por su esfuerzo por impulsar el cine salvadoreño, es que el comité organizador de Ícaro, El Salvador 2014, decidió dedicarle este homenaje. Y como parte de ese homenaje vamos a tener el día de hoy la oportunidad de ver, por primera vez en una sala cinematográfica y debidamente subtitulada, el corto ganador del Oscar de la Academia en 1977, In the Region of Eyes, en la región del hielo. ¡Gracias! 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 Lo que les tengo que decir es lo que les digo a mis alumnos en cada taller que doy, y eso es que me pidieron, no fue idea mía para que lo sepan, pero me pidieron que traiga lo que yo llamo el chulón dorado, que es el Oscar. Y no es un premio comprado. Así que lo que les quería decir es que, y lo traigo al final de todos mis talleres, para decirles que esto no puede ser una motivación, es un resultado. Nunca pensamos, Peter y yo, en esto, ni aun cuando entramos al New York Film Festival, ni sabíamos que nos iban a nominar, eso nunca nos entró en la cabeza. Lo que hicimos cada día es tratar de hacer la mejor película posible, empezando con un buen cuento. Sin un buen cuento no hay un buen guión, sin un buen guión no hay una buena película. Yo estaba por aceptar dos trabajos en dos diferentes escuelas de cine para ser profesor allá. Entonces dije, ¿por qué allá? Si lo puedo hacer aquí. Y entonces vine a formar, y para que yo no sea el único, que yo no siga siendo el único salvadoreño que se ha ganado el PAN, como decimos, haciendo cine y televisión ficción, y el único centroamericano miembro de la Academia. Así que quiero que otros lo hagan, que otros también puedan lograr lo que yo he logrado, y para eso estoy. Y los aliento a todos ustedes que están participando en el Ícaro, que sigan con esta pasión, que sigan con esta entrega. El talento lo tenemos, somos un pueblo cuentista, entonces contemos con nuestro, con nuestra mirada. Así que muchas gracias. Aplausos. 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 Lo creamos con el equipo de Scénica Media en coordinación, esto nació a raíz de un taller que tuvimos de cine Con nuestros amigos de Kinomada, un grupo de Canadá, tuvimos ese taller y parte de ese resultado fue el corto con el que participamos Aparte del taller de capacitación, después ya pasamos a lo que era consolidar la idea, también luego buscar dónde, con quién, consolidar la historia De qué íbamos a hablar, bajo qué necesidad y ya con el equipo de Scénica llegamos a la conclusión de que teníamos que hablar también del trabajo comunitario Porque nosotros como equipo artístico trabajamos mucho con las comunidades, entonces quisimos darle ese enfoque comunitario Y lo hicimos en el Día Mundial de la Letrina, entonces bajo esos parámetros fue que creamos esta idea Fue muy divertido, fue muy gratificante porque es una cuestión muy lúdica con el grupo con el que trabajamos Es un grupo de arte social con el que trabaja Scénica dentro del proyecto El Salvador que trata sobre el cuido del agua Y ellos son jóvenes y niños que han sido capacitados en arte social, en teatro comunitario, en danza, en música Entonces fue como muy ameno la participación con ellos porque todo fue de manera muy lúdica, entonces fue muy recíproco el aprendizaje Esto también da la pauta para seguir perfeccionando, tecnificando, seguir investigando, seguir incursionando más en esta cuestión que es muy complejo Pero a la vez es muy gratificante Creo que es una plataforma muy importante para Centroamérica, para El Salvador Porque se dan a conocer nuevas propuestas, se tiene la oportunidad de incursionar, de intercambiar experiencias Y creo que eso también enriquece el trabajo de los equipos y de los colectivos Pues todos esperan, cuando uno aplica y manda el trabajo, pues si esperas tener la suerte de poder participar o de ser seleccionado Y eso es todo lo que te puedo decir, tenía un poco de esperanza En Cuatro Puntos Cardinales, que está bajo la categoría de corto, pero en realidad es una película que dura 55 minutos Si fue un esfuerzo muy grande, es incluso un esfuerzo de años Yo comencé con este proyecto en el 2011 Y me tomó algunos años entre poder lograr el financiamiento, luego la producción Y luego gestionar más fondos para darle la postproducción que yo quería Es una postproducción de un nivel más profesional Y bueno, hasta haberlo finalizado en mayo de este año Perfectos, por otro lado, que es el corto de ficción Fue un proceso relativamente corto Que pensé hacerlo como un ejercicio de dirección con un grupo de amigos Pero luego les enseñé el guión a la productora con la que yo siempre trabajo Que es Trico de Audiovisual Y ellos se enamoraron del guión y me dijeron No, produzcámoslo, hagamos ya de un solo la película O la intención en ambas piezas es tocar ciertos nervios No sé, sociales, culturales, sobre situaciones que se están dando aquí en la región Cuatro Puntos Cardinales, por ejemplo, surge de una frustración De ver que la región se refleja a nivel internacional solo con historias negativas Y hubo un momento en el que me puse a pensar Bueno, no es, o sea, sí, hay historias negativas, pero eso no es todo Y de ahí surgió la idea de buscar historias especiales Hasta cierto punto con un velo poético y simple Sobre gente que está haciendo pequeños cambios, pero profundos en sus comunidades Y lo mismo con Perfectos Que claro, o sea, es un tratamiento completamente distinto porque es una ficción Pero sí trata un poco sobre lo que esperan los padres de los jóvenes O de las nuevas generaciones y los caminos que las nuevas generaciones están en realidad buscando Ahorita estamos trabajando en un nuevo documental Que se llama Ensayos sobre el silencio En realidad ya tenemos dos años de estarlo trabajando Y estamos todavía buscando financiamiento Y ese es sobre los últimos cincuenta y tantos nahuablantes que existen en El Salvador Que en sí, cuando ellos se mueran, va a morir la lengua con ellos Es básicamente una película ya un poco más Como enfocándose más en realidades serias y preocupantes Al contrario quizás de lo que fue Cuatro Puntos Cardinales Porque sí, estamos presenciando la potencial muerte de un lenguaje y una cultura Y por otro lado estoy trabajando en un guion de ficción para un largometraje Aparte de tener otro par de pequeños proyectos por ahí Nosotros lo hicimos solo por, no solo por hacerlo, verdad Sino que para llegar a participar en algo, verdad Pero realmente yo no me esperaba que ganáramos algún premio, verdad Pues como yo contaba con la mayoría del equipo técnico Realmente solo costó como la gasolina Porque tanto el actor como el director ni nadie No ganamos nada, verdad, con el proyecto Pues los tiempos, la grabación se dio en dos días De seis a nueve de la noche respectivamente Y ahí solo en la primera noche grabamos la primera mitad Y la segunda, la segunda hasta el final Nosotros lo hicimos por el amor por el arte, verdad Y no esperamos ninguna retribución ni cosas así Y es más, con nosotros es suficiente que se muestre a un público, verdad Y estamos felices solo con eso Primero es una felicidad para todo el equipo de la EVM ASISAM Porque inscribimos nueve cortos Que han sido producidos por diferentes grupos de Suchitoto San Salvador, Chalatenango, Occidente, Tacuba Y bueno, esperábamos que tenían calidad suficiente Para poder salir seleccionada alguna de estas Hicimos todo este proceso de guión, de preproducción en un tiempo récord Alrededor de tres días trabajamos para hacer el grupo El grupo de jóvenes, Héctor, Miguel, José Luis Conguache, Evidín Y los asesores de la EVM Trabajamos tres días para hacer la puesta en escena de esto Editarlo y posteriormente hicimos un proceso más de postproducción, verdad Desde hace dos años hemos estado participando Primero con dos, tres cortos El año pasado inscribimos cinco Y bueno, de hecho en Guatemala también participaron algunos cortos Pero aquí en El Salvador nueve y es una felicidad Y aquí andan muchos de los jóvenes que presentaron sus cortos Que estaban inscritos Una satisfacción porque vamos a representar a El Salvador Porque la propuesta de cine comunitario de CISAM De la EVM de CISAM Está teniendo aceptación y respuesta de parte de la gente Y esperamos seguirla dándola a conocer Contar las historias de la gente, del pueblo En este momento se están produciendo solo en El Salvador Alrededor de cinco cortos Que vamos a ver si podemos inscribirlos el próximo año Enviar un saludo a todos los jóvenes de los distintos grupos De las comunidades de Monseñor Romero Milingo, Apopa, San Jacinto, Tacuba Que este es un esfuerzo de todos Es una victoria de todo este proceso Por el cual constantemente trabajamos De hecho pensábamos que probablemente no sería seleccionada Porque era una pieza que no toca un tema social directamente Sino que más que todo se centra en un artista En su trabajo, en su obra y en su esfuerzo Por transmitir a través de su obra todos sus sentimientos Aunque sí diría que tiene algo de social Porque el artista trabaja con madera reciclada Digámosla así Preserva la naturaleza Y anda buscando desperdicios de madera Por llamarlo así desperdicios Lo que no se utiliza, ¿no? Para trabajar sus obras a nivel de escultura La parte más complicada realmente fue la edición Porque había material, había mucho material Había tanto de Miguel que queríamos decir Miguel tenía tantas cosas importantes Y tantas cosas que valía la pena rescatar Que a la hora de edición era como decir Ok, que vamos a Teníamos un guión inicial Teníamos una idea inicial Y bajo ese guión Teníamos, sabíamos que queríamos contar Pero dentro de esas temáticas que nos interesaban Había bastante que queríamos retomar Entonces sí, fue un proceso de depuración Bastante riguroso, ¿verdad? Sí, porque comenzamos con el escultor Y por eso el título, ¿no? El Memoria San Madera Pero al meternos al tema O al meternos con el artista Nos damos cuenta de que la escultura Es parte de todo su trabajo de creativo Y estamos hablando de un hombre Con 50 años de trayectoria, ¿no? Entonces descubrimos en el artista Aparte de la escultura La pintura, la plástica Y otra serie de elementos como ser humano Que nos hizo cambiar el esquema De lo que nos habíamos planteado inicialmente Y comenzar a complicarnos, digamos Darle un giro al tratamiento inicial Ya cuando conocemos más a fondo al personaje El proyecto lo hablamos con Miguel En noviembre del año pasado Rodamos en abril de este año Y terminamos de producirlo Digamos que fue un proyecto de seis meses Seis meses de duración Sí, queríamos hacer un proyecto Que realmente, pues tampoco nos llevara Nos llevara tanto tiempo en prolongación Pero que también tuviera esa calidad Y aparte un personaje tan fuerte como Miguel A través de su obra A través de su vida A través de lo que él es como ser humano Entonces sentíamos que era un proyecto La verdad es que fue un proyecto con cariño La verdad Fue un proyecto con mucho amor Y, o sea, parecía así como muy cursi Pero la verdad es que se aprende Con Miguel se aprende Y él no teme enseñarle a nadie Entonces eso es lo lindo de este documental Había inscrito cuatro trabajos Y, pues, la carpa era lo que más se aproximaba Incluso rozaba la ficción Hay que agradecerle al editor A Joel Hernández Que ha hecho un trabajo muy bueno en edición Y, pues, en la vida que nos metimos Partimos del hecho del cómico Que en este caso es un transexual Los acróbatas que son dos niñas A propósito del maltrato infantil Y que se ha prohibido que los niños Trabajen en los circos en El Salvador Los malabares también Y fue un trabajo de género Porque todos son mujeres Niñas, mujeres, transexuales Es un trabajo de género Que es la gran línea argumental del trabajo El circo se movía constantemente Y también pudimos ver que los personajes Cambiaban de trabajo Cambiaban de circo Entonces hubo que hacer algunas tomas nuevas Y había que buscarlos a donde ellos estaban Entonces había que moverse Ya no solo por donde andaba el circo Sino que también donde estaban trabajando Los cómicos o los malabaristas También, digamos, con el equipo Al que muchas veces sometí a una gran presión Y, pues, bueno, espero que hoy esta noche El equipo se sienta bien por el reconocimiento Habría que ver los otros trabajos ganadores Para poderte decir Si la carpa va a ser un trabajo digno Verdad, va Marcela Zamora Que es también ya una veterana en esto Y que, pues, ya ha ganado Ícaros A nivel centroamericano Entonces, esperemos hacer un buen papel en noviembre ¿No? Como todos lo hacemos en el oriente Quizás una de las cosas que ya nos atrevimos a participar hoy Fue en el corto ficción Y, pues, vamos a ver si hacemos otros corto ficciones Que nos permitan, pues, dar ese crossover Del documental a la ficción Siempre en el corto El video experimental, por ejemplo Es algo bien interesante Para probar desde la materia de televisión Por ejemplo Se puede trabajar en eso También es importante lo de la ficción Eso hay que seguirlo trabajando El jurado lo ha dicho hoy Que necesitamos mejorar Creo que eso a nivel de los que hacemos cine O documentales lo sabemos Y hay que dar ese cruce Tal vez los documentalistas se atrevan ya a hacer ficción Uno siempre espera que un trabajo de Marcela Que va consolidándose Como una directora de documental ya reconocida En el país y en la región Pues, por lo menos Pase a la etapa del festival en Guatemala ¿No? Como dices Los anteriores documentales de Marcela Pasaron por Ícaro Y viajaron a Guatemala En algunos casos De hecho Su primer documental con el Faro Que fue María en tierra de nadie Ganó el festival Ícaro Siempre Lógicamente uno espera Que el jurado vea El trabajo de Marcela Como lo ve ella Y como lo vemos nosotros Pero es una alegría Es una alegría ir a Guatemala Es un trabajo Que forma parte de La línea De la agenda temática Que Marcela tenía Prevista para el año pasado Y para este año Dedicó más de seis meses A esta producción Porque lo que suele suceder Creo que suele sucederle a ella Y no suele suceder en el Faro Es que Por el afán de profundizar más Proyectos que al principio Pensamos que van a ser más pequeños Más sencillos Terminan convirtiéndose En este caso En un cortometraje Pero en un cortometraje Mucho más largo De lo que pensábamos inicialmente Mucho más ambicioso Se hizo Aparte Lógicamente Los constantes viajes A las flores Y el trabajo En terreno Se viajó a Honduras Para hacer ciertas entrevistas Ha sido una producción Relativamente larga Para ser un cortometraje La finalidad del trabajo De Marcela Ha sido Coherente En todos sus trabajos Y encaja totalmente Con lo que siempre queremos En el Faro Que es Revelar Lo que creemos Que no debería olvidarse Y denunciar En este caso La masacre De las Aradas O la masacre Del río Zumpul Es una de las De las más olvidadas Digamos En su detalle En la impunidad Que rodeó A la masacre Y Que en Guatemala Un público mucho más amplio Vaya a poder verla Y valorarla Es uno de nuestros objetivos De todos modos Estamos ya contentísimos También porque Esta película Se ha visto Y ha recibido Reconocimientos En Caracas Va a viajar A un festival En París Entonces Estamos trabajando Para que la pueda ver No solo Todo el mundo En Centroamérica Sino fuera de la región La línea de trabajo En documentales En el Faro Es algo que vamos a mantener Tenemos ya algunos proyectos Para 2015 Y para 2016 Incluso Tenemos un proyecto Muy ambicioso En Estados Unidos Volviendo al tema De la migración En 2016 Estamos De la parte Lógicamente De preproducción Y de elaboración Del proyecto Pero El Faro Sigue viendo El documental Como una extensión De su trabajo Como una herramienta Poderosísima Para Como una extensión De su trabajo Periodístico El tema de la ficción Me parece que es Como una asignatura pendiente Yo Como Como cinéfilo Porque En realidad yo Lógicamente también Me ha acercado al mundo El documental Pero no No he tocado El de la ficción Coincido con lo que ha dicho Hoy mismo André Gutfreun Creo que es una cuestión Sobre todo De búsqueda De buenas historias Creo que cuando Los autores de ficción Se desprendan Un poco de su amor Por sus textos Y por sus guiones Y se lancen A la aventura De dirigir guiones De otros Vamos a ver Un salto cualitativo Confío en ello Talento hay Yo lo que creo Es que Nos falta Profesionalizar también La mirada de los directores Ojalá Eso pase muy rápido Quisiera empezar Quisiera empezar Por hacer un reconocimiento A los que no han sido Seleccionados Porque a veces Esto también es No es totalmente Objetivo Y es injusto También En algunos casos Pero Son las reglas Del juego Yo quisiera Incitar a los que no Han sido seleccionados A no decaer Y a continuar El esfuerzo Porque Realmente vale la pena Y recibir un reconocimiento No es Lo más importante Muy contento De haber participado En este festival Me llevo una imagen Muy amplia Del Salvador Porque cuando uno Conoce El cine de un país Conoce A su gente Conoce su paisaje Conoce su manera De ser La manera De enfrentar la vida Un gran privilegio Poder En primera fila Asistir Y ver La gran variedad De producciones Que se han hecho Y Realmente Muy satisfactorio Ver La calidad De ciertas Producciones Y sobre todo De como Gran parte de ellas Reflejan La problemática De este país Y yo creo Que la finalidad Del cine Es esa Es ser el espejo De un país De una sociedad Sobre todo Y yo creo Que en gran medida Lo que hemos visto Lo refleja Bueno El cine comunitario Para mí Creo que Es muy significativo Hay gran cantidad De producciones De cine comunitario Que desgraciadamente No han tenido Una cabida Como lo merecen Yo creo En esta selección Porque compiten Con producciones Y con productores Que tienen ya Mucha más experiencia Por eso Nuestra sugerencia Del jurado De hacer una categoría De cine comunitario Que pueda poner en valor Más este tipo De producciones Pienso que las categorías Se han venido Despurando Con el tiempo Y si Debemos tomar en cuenta Siempre Largo A nivel documental Largo A nivel de ficción El corto A nivel documental El corto A nivel de ficción Animación Para mí Faltaría guión Fíjate Meter la parte De guión Para que Muchos De los talentos Nacionales Que tenemos A nivel De guionismo Puedan participar Elaborando guiones Que puedan servir Como piezas Posteriores Para producir Estamos haciendo Documental Desde hace bastantes años Porque A partir de la guerra En El Salvador Se ha venido Desarrollando O generando Toda una Una cultura De la crónica O de la memoria A mí me sucedió esto Yo lo cuento Ya sea en libro O en audiovisual Y no es No hemos tenido La misma suerte Con ficción Porque ficción Tiene otro proceso Muy distinto Y sobre todo Como mencionaba El jurado Se requiere tener Buenos historiadores En ficción ¿Es válido El planteamiento De que haya Una nueva Para cine Una nueva categoría Para cine Comunitario ¿No? ¿Verdad? Inclusive Bueno Pero ahí dependerá Ya de las características Del festival Como tal ¿No? Es muy importante Reconocer Comunitario Porque no solo No solo podemos Descubrir talento Como Gustavo Molina De Tacuba Con la petaca Que hizo Que es un Para mí El corto ficción Mejor que se ha hecho Hasta ahora Y también Y también Es un ejercicio Una democracia Una democracia Como la nuestra Yo le diría Al público Que esté pendiente Del festival Ícaro La próxima edición Será el 2015 Y también Recordar al público Que el festival Ícaro No solo es Los días de las muestras Sino que también Hay una serie De actividades Que van antes Y después Del Ícaro ¿No? Para que están pendientes De ello Actividades De exhibición De algunas de las Películas Que han sido seleccionadas Este año Nos interesa Promover Las películas salvadoreñas Que han sido seleccionadas Y que irán a Guatemala Y probablemente Tener alguna oportunidad Para que Se exhiban Y además Para que sus realizadoras Puedan hablar Con la prensa Con el público Simplemente Agradecer a la gente Que nos ha ayudado En el festival Ícaro Al público Que este año Respondió muy bien Hemos tenido Unos bienes Sin precedentes En la muestra Pero también En las otras actividades Que se han realizado Han tenido una respuesta Muy positiva Por parte del público Creemos Que estamos viviendo Un buen momento En el desarrollo Del arte audiovisual En El Salvador Y yo creo que El festival Ícaro El Salvador Le está apostando Y está tratando De ser un factor En ese desarrollo De la cinematografía Salvadoreña Y está tratando de ser un factor